¡Adiós! Muy atentos, el cadete con el peto va a intentar perseguiros a los demás, si no tenéis peto. Entonces, la única forma, lo dicho, es que viene entrando a los bordaderos que tienen alrededor del rectángulo con la fuerza. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Después de tocar, si quieres dar pato, más que no vas a ganar, porque no te vas a dar bien. ¡Buena, Leo! ¡Buenísima! ¡Gira! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Ahhh! ¡Sí, sí, sí! ¡Está bien! ¿Eh? ¡Está bien! ¡Ah, vale, vale! ¡Mamila! ¡Dale! ¡Pap! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Dale! ¡Pap! ¡Buena, Leo! ¡Dale! ¡Pap! ¡Vamos, Leo! ¡Dale! ¡Pap! ¡Creo! ¡Falc! ¡Dale! ¡Está por paying para caer! Gracias.